normalmente los depredadores por su forma y acciones dejan muy claro que no son amigables con otros que no sean de su grupo, teniendo una mirada que nadie quiere toparse de sorpresa, y mucho menos cuando estos deciden que uno puede ser una presa, esto se debe con un mayor temor cuando el depredador en cuestión es más grande que nosotros, volviéndolos muy intimidantes y crean un temor en las personas, debido al instinto de supervivencia, pero existe un animal que podemos definir como hipócrita, ya que tiene ciertas conductas que pueden dar la falsa sensación de que no son peligrosos y que por desgracia muchas personas han fallecido por infravalorarlos, esos son los oso pardo. estos especímenes son endémicos de américa del norte, partes de europa y llegando a asia, antes tenían una mayor distribución, llegando desde el norte de méxico hasta alaska, pero ya son muy raros los especímenes en el país mexicano, por lo que ahora su distribución es en el oeste de los estados unidos y canadá, mientras que en europa su distribución se limita al centro y en asia llegan hasta los límites del himalaya, ocupando una gran variedad de hábitats como bordes desérticos hasta bosques en la cima de las montañas y lugares como la tundra, donde prefieren los lugares abiertos como praderas, aunque ellos logran instalarse en bosques frondosos. este es un caso muy particular para clasificar especies y subespecies, ya que no existe un método con una fiabilidad, llegando a tener 4 subespecies e inclusive híbridos, donde varios grupos se encuentran extintos. dependiendo del lugar y la especie estos pueden medir de 1 hasta 2.8 metros de la cabeza a la grupa, aunque no lo parezca presentan una cola que llega a medir de 6 a 21 centímetros, cuando están en 4 patas su altura al hombro, que es el punto más alto de ellos, en esta posición puede llegar de 90 a 150 centímetros, pero sobre sus 4 patas alcanzan unos intimidantes 2.4 metros, mientras que su peso puede ir de 60 hasta 600 kilogramos los más pesados, estas diferencias tan grandes que puede haber entre los especímenes, hacen que su clasificación se vea en muchos métodos que no llegan a tener una exactitud por las variaciones que dan los resultados. la gran mayoría tiene un color marrón obscuro, de ahí pueden tener tonalidades más blanquecinas hasta negros, mientras que el largo de su pelaje va en función del lugar donde se encuentren, si están en zonas montañosas o la tundra, será más largo, mientras que en lugares más calurosos es corto. son animales corpulentos y esto se ve desde su cabeza, son enormes por la musculatura, de hecho sus crestas agitales tienden a ser muy altas, abarcando un 20 a un 41%, dependiendo la especie, con los hocicos ligeramente alargados que albergan unos dientes fuertes, muy similares a otros úrcidos, con una alimentación más carnívora. sus cuerpos pueden ser más fornidos dependiendo la estación del año, cuando se acerca el invierno la mayoría consumen grandes cantidades de alimento y esto se refleja en su perfil, mientras que al salir de la hibernación, muchos de ellos perdieron mucha masa corporal y se les ve más esbeltos, sumado a que son los únicos de su grupo que cuentan con una joroba en la espalda de músculo con el fin de tener una mayor reserva. su principal herramienta y la más peligrosa son sus patas, de hasta 20 centímetros de ancho, mientras que los híbridos como el kodiak llegan hasta 40 centímetros, en cada una de ellas tiene 5 dígitos, todos en dirección craneal, en las delanteras las garras de un color negro por lo general llegan a medir de 5 a 6 centímetros, están curvadas y extremadamente afiladas, estas tienen varios fines, una de ellas es escarbar, pero su principal función es la de defensa, donde un solo golpe de su zarpa puede noquear a los grandes herbívoros, contando solo la fuerza, mientras que sus patas traseras, las garras tienden a ser más romas. su dimorfismo sexual se ve porque los machos tienden a generar una mayor melena en el pecho, pero esto también depende de la región, sumado a que estos tienden a ser un 30% más grandes que las hembras. son individuos que pueden estar activos durante cualquier hora del día, por lo general se alimentan durante la mañana y la noche, mientras duermen a mediodía, pero esto puede alterarse por la estación del año, con una mayor actividad durante el crepúsculo. tienden a ser solitarios y a moverse solos, los grupos que se han visto por lo general son hembras con sus ocesnos, o en lugares con una abundancia de alimento, donde los más grandes tienden a ser los dominantes y los que escogen los mejores lugares, presentan rangos territoriales, los cuales llegan a intercalarse entre ellos, por lo general se ignoran, pero cuando tienen hambre y varios días sin comer, estos se tornaran mucho más agresivos. tienden a migrar con los demás animales, sobre todo cuando el invierno se acerca, ellos comienzan a tener una baja de actividad en octubre y ya para diciembre la mayoría están hibernando, ellos hacen sus madrigueras para descansar, ya sea escarbando en pendientes, debajo de piedras, árboles o buscando cuevas. en el estado de inactividad entran en un sueño profundo, permitiendo que la temperatura corporal disminuya, ellos despiertan temporalmente para hacer del baño y acomodarse, para después despertarse y salir en marzo a mayo, dependiendo el lugar. aunque no lo parezca y por lo general se muevan lentos, son animales que cuando corren llegan a moverse muy rápido, además pueden nadar grandes distancias e inclusive se les puede ver escalando árboles. los momentos más agresivos de ellos son cuando van a hibernar y cuando salen, ya que el hambre los lleva a buscar alimento en lugares poco comunes, llegando a aventurarse a los basureros de las ciudades, donde se pueden topar con personas y matarlas. algo que has observado es que estos animales han aprendido que el ser humano tiene mucha comida, llegando al punto de que han asimilado que al hacer ciertas conductas como saludar a los visitantes, puede que estos les den alimento, esto es muy peligroso ya que se crea una falsa sensación de que son amigables y dóciles, como perritos, pero en nuestro entendimiento sería un comportamiento hipócrita, cosa que puede llegar a que el oso te lastime accidentalmente o de forma provocada, con el fin de obtener ese alimento, motivo por lo que se les prohíbe darles de comer, sobre todo en parques, ya que estos aprenden que los humanos tienen dulces muy ricos, perdiendo el miedo a que se acerquen a ellos y propiciando un mayor riesgo, simplemente por su impredecible comportamiento, que tiende a ser impulsivo. estos identifican muy bien los alimentos por el olfato, de hecho su principal comunicación es a partir de señales químicas, donde raspan los árboles con sus arpas, se frotan en ellos con el fin de limitar su territorio, llegando a identificar un olor a más de 3 kilómetros de distancia, también producen diferentes sonidos y gemidos muy graves, con los que se comunican e intimidan a cualquiera. son animales omnívoros, llegan a consumir una gran variedad de alimentos con diferentes aportes nutricionales, estos varían dependiendo la estación y la disponibilidad, se les ve buscando frutas en diferentes arbustos, escarban para sacar tubérculos, hongos, vegetales, granos, nueces, buscan insectos, de hecho las larvas de poli ya les aportan una gran cantidad de proteína y grasas durante el otoño y también cazan diferentes herbívoros, en la época de reproducción del salmón, estos se introducen en los ríos para que cuando estos peces vayan y brinquen a contra corriente, ellos están dándose un festín, buscan alces, ciervos y otros animales que emigran, llegando al punto de movilizarse con estas manadas e inclusive llegan a comer carroña, esto se da por adaptarse, ya que en ocasiones pueden pasar mucho tiempo sin poderse alimentar. su reproducción ocurre entre los meses de mayo a junio, las hembras indican que se encuentran en estro por medio de olores dejados en la corteza de los árboles, mientras los machos la buscan y se pelean por demostrar su superioridad, las hembras estarán en celo por un mes y pueden copular con múltiples parejas en este periodo. la implantación de los embriones es tardía, esto para que coincida el nacimiento con una abundancia de recursos, pasando por la gestación mientras la futura madre está hibernando, en total con el retraso, tienen una gestación de 180 a 266 días, donde nacerán de 2 a 3 crías, muchas veces durante el sueño hibernal, naciendo ciegas, sin pelo y con un peso de 250 a 680 gramos, estas se alimentarán de la leche materna mientras están en la madriguera, ya cuando son capaces de caminar, estos salen en conjunto de su madre, siendo su único vínculo parental, alrededor de los 5 meses estos varían su alimento entre leche y las mismas cosas que su madre les enseña a consumir, siendo destrutados hasta los 30 meses de edad, estos pasarán con ella por lo menos 2 años hasta los 4, continuarán creciendo hasta los 11 años. las hembras y los machos entran a la madurez sexual entre los 4 a los 6 años, pero los machos solo podrán reproducirse pasando los 11 años, ya que los adultos no les permiten hacerlo, mientras las hembras se reproducen en espacios de cada 2 a 3 años. su promedio de vida en estado silvestre es de 20 a 30 años, estos de adultos tienen una gran demanda por las condiciones y el alimento, lo que los lleva a tener variaciones y sean propensos a enfermedades, no tienen depredadores de adultos, pero los cachodos pueden ser buscados por pumas, lobos y otros osos, los últimos son la principal causa de muerte de ellos. en cautiverio llegan a vivir unos 50 años, de hecho existen algunos osos famosos que han salido en películas, mientras que lo más común es verlos en los zoológicos. de manera general esta especie se encuentra en preocupación menor, pero en algunos países está extinto o en rangos más bajos de lo antes mencionado, sus principales problemas o la modificación de su hábitat, ya sea deforestación con diferentes fines como la madera, la minería y la agricultura, esto ha hecho que se vean con un rango menor y por ende una menor disponibilidad de recursos alimenticios, principal motivo por lo que se aventuran a las ciudades, también se les casa por el miedo, que puede ser un tanto justificado por la capacidad que tienen, pero al mismo tiempo es mucho más exagerada las agresiones, aun con esto siempre se debe de tomar en cuenta que si uno los ve, lo mejor es no acercarse a ellos y mucho menos darles de comer, también se les teme por los granjeros, pero estudios indican que las perdidas de los animales de producción por estos osos son muy pequeñas y no repercuten económicamente, su rol está encaminada a ser depredadores que equilibran poblaciones, comen desechos cadavéricos limpiando los lugares, esparcen semillas y son el atractivo principal de algunos parques, el más conocido es yellowstone, donde dejan una derrama económica muy importante solo para ver a estos en su hábitat, podrán ser tiernos o una apariencia que invita a abrazar, saludarte o hacer conductas muy curiosas, pero siempre hay que tener en la mente que son muy fuertes, una persona no puede hacer nada contra ellos durante un ataque, uno de los depredadores y consumidores que todos conocen, siendo la inspiración para el arquetípico peluche, esos son los osos pardos. espero el vídeo te haya gustado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.